Por parte de Blaugrano este juego casi perfecto Messi, que viene, que viene, Messi Messi, 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 que se va Messi, Messi, Messi Oooooooo Que barbaridad No ha sacado nunca Que barbaridad Y desde luego es para ponerse a los pies De un jugador que está, bueno Fue la Α briだけ Bien ¡Suscríbete al canal! Di Maria esta vez, creo que... ...el salió a Di Maria... ...que hace dos para Argentina, dos goles en dos minutos... ...el salió a Di Maria... ...el salió a Di Maria... ...el salió a Di Maria... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡No me vas a cumplir de nuestra vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!